Juntero. Siente la energía de la exclusividad y el estilo con nuestras mesas y sillas VIP. Cada mesa y silla VIP es una obra de modernidad y exclusividad que iluminará tu ambiente con colores y brillos deslumbrantes. Está diseñada con altos materiales de calidad y consume una menor energía. Por lo que tienen un tiempo casi ilimitado, contáctanos hoy mismo y descubre cómo brillar con exclusividad al lado de yuntas.